Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. La ministra de Salud, Carolina Corcho, dio puntadas de la reforma que prepara el gobierno sobre ese sector. Sobre la existencia de la CPS, dijo, reiteró que es un modelo que fracasó, pero agregó que debe haber una transición consensuada. Además, aclaró que no se tocarán los planes complementarios ni las prepagadas en esta reforma. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Regulación legal de todas las drogas. Desde cannabis, cocaína y amapola propuso hoy la Comisión Global de Política de Drogas. Integrada por 29 expresidentes y líderes políticos del mundo, la comisión respaldó el cambio en la estrategia de lucha antidrogas anunciado por el presidente Petro e hizo cinco recomendaciones para avanzar en un nuevo camino para enfrentar este flagelo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Más de 35 mil cuentas de correos de la Fiscalía fueron hackeadas por parte del grupo Las Guacamayas. Esto es lo que revelan los archivos con los documentos sustraídos a los funcionarios del ente investigador en los que se habla de miles de procesos penales, de extinción de dominio, así como comunicaciones internas entre los fiscales e investigadores. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos sigue a la expectativa de los resultados en las elecciones legislativas. Los parciales muestran un virtual empate en el Senado y una leve ventaja republicana en la Cámara. Pero aún hay estados en juego. Donald Trump, el gran derrotado de la jornada. Ex colaboradores suyos lo señalan como responsable del pobre desempeño en las legislativas. Ron DeSantis, el flamante gobernador reelegido en Florida, se perfila como el posible candidato de los republicanos a las presidenciales. Biden resulta airoso de las elecciones de medio término y hace un llamado a poner fin a la guerra política en Estados Unidos. La elección en Georgia queda en suspenso. Habrá segunda vuelta el 6 de diciembre para definir si esa curul la ganan demócratas o republicanos. Tropas rusas abandonan la ciudad más importante que habían tomado tras el inicio de la invasión a Ucrania y aceptan su derrota. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Aún sigue sin definirse la composición final del siguiente congreso de Estados Unidos luego de las elecciones de medio término. Lo que es claro es que la esperada ola roja del partido republicano que se esperaba que arrasara no ocurrió, con lo cual los demócratas toman oxígeno. El resultado de la batalla por el control del congreso de Estados Unidos sigue siendo incierto. Sin embargo, la hipótesis de una ola roja que aseguraría a los republicanos una amplia mayoría en ambas cámaras está retrocediendo con el conteo de los votos. En el Senado, el conteo confirma 48 escaños para el Partido Demócrata frente a 49 del Partido Republicano. La Cámara Alta tiene un total de 100 puestos, pero en las elecciones de medio término solo renueva 35 lugares. Hasta el momento, en la Cámara de Representantes, los demócratas obtienen 187 escaños frente a 206 de los republicanos. Cabe aclarar que se requiere un total de 218 legisladores para que un partido obtenga la mayoría en la Cámara Baja. En la disputa de gobernadores, donde hay 36 estados en juego, el comienzo fue prometedor para los republicanos, quienes se adjudicaron 11 de las primeras 17 jurisdicciones que tuvieron definición. Un reciente triunfo emblemático para el bando del mandatario desde el escaño del senador por Pensilvania, el cual ganó John Fetterman contra el republicano Mehmet Oz, un médico que se hizo famoso en programas de televisión. Además, dos de los cinco estados que obtuvieron los demócratas fueron recuperados tras largos ciclos republicanos gracias a los triunfos de Wes Moore en Maryland y Maura Healy en Massachusetts, en tanto que Dan Makey en Rhode Island, Jerpolis en Colorado y J. Robert Pritzker en Illinois consiguieron la reelección. La mayoría de los territorios republicanos estuvieron lejos de cambiar de mando, encabezados por Ron DeSantis en Florida y Chris Sununu, cuarta vez en New Hampshire. También extendieron su dominio en Carolina del Sur, Alabama, Tennessee, Iowa, Oklahoma, Vermont, Wyoming y Arkansas. El exmandatario Donald Trump resulta como el gran derrotado. La mayoría de sus candidatos perdieron y ya varios miembros de su partido piden que no se lance a la presidencia. Del otro lado, el recién reelegido gobernador de Florida, Ron DeSantis, se perfila como el gran ganador y posible favorito para aspirar a la Casa Blanca. Los demócratas repelieron fácilmente a los republicanos respaldados por el expresidente Donald Trump en varios estados de tendencia izquierdista. Sara Matthews, antigua asesora del expresidente, afirmó que los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos son el mejor indicador de que el exmandatario no debería presentarse a los comicios en 2024. Así, ha argumentado que el expresidente ha provocado que los republicanos hayan perdido escaños que podían ganar por dos razones. Porque él en sí mismo no es un ganador y por su decisión de impulsar a candidatos de poca calidad y que nadie conoce en el contexto político. Otra razón que hace creer que una derrota del exmandatario es inminente es la arrasadora victoria de Ron DeSantis. A pesar de una noche decepcionante para el partido, este hombre de 44 años tuvo uno de los desempeños más brillantes. Aplastó al exgobernador demócrata Charlie Criss para ganar un segundo mandato. La victoria y el margen por el que ganó bien podría servir como un trampolín para las esperanzas presidenciales de DeSantis para 2024, ya que le permite utilizar el argumento de que podrá hacer a nivel nacional lo que acaba de hacer en Florida y ser el candidato perfecto para los conservadores. Y esta declaración de la última jornada del magnate también lo pone en la cuerda floja al querer ser el protagonista de la victoria y lavarse las manos si pierde el Congreso. Los republicanos probablemente ganarán la Cámara de Representantes y el Senado está demasiado disputado. En relación con lo que esperaban la mayoría de los pronósticos, este es un resultado muy bueno para los demócratas y lo que es más importante, dadas sus ambiciones presidenciales, es un resultado horrible para Donald Trump. El presidente Joe Biden destacó que la gigantesca ola roja que se esperaba no ocurrió ni agregó que buscará trabajar con los republicanos en el Congreso en lo que planteó como una propuesta para el fin de la llamada guerra política en su país. El presidente estadounidense Joe Biden calificó las elecciones de medio mandato como un buen día para la democracia después de que las elecciones se celebraran sin problemas. Biden hizo un llamado a la unidad política y pidió el fin de la guerra política interminable. El mandatario celebró que los demócratas perdieron menos escaños en la Cámara de Representantes en las primeras elecciones intermedias que cualquier presidente demócrata en los últimos 40 años. Además, confirmó que tiene la intención de presentarse de nuevo para un segundo mandato, pero que lo decidirá con seguridad a principios del año que viene. Georgia vuelve a dejar en suspenso a Estados Unidos. En la carrera por el Senado, el Estado tendrá que celebrar una segunda vuelta entre su actual ocupante, el demócrata Rafael Warnock, y la antigua estrella del fútbol americano, el republicano Herschel Walker. Habrá que esperar hasta el 6 de diciembre para conocer el ganador, ya que ninguno de los dos candidatos consiguió el 50% de los votos. Dependiendo de lo que ocurra en los recuentos de Arizona y Nevada, ese escaño de Georgia puede resultar clave para determinar qué partido controlará el Senado durante los próximos dos años. Y otros aspectos también estaban en juego en estas elecciones de mitad de término en Estados Unidos. Cuatro estados establecieron el aborto como derecho constitucional. Otros dos aprobaron el uso recreativo de la marihuana. Los electores de Michigan, Vermont y California votaron a favor de proteger el derecho al aborto en referendo sobre este tema durante las elecciones de medio término. Mientras que en Kentucky y Montana, los resultados preliminares dan también una victoria en este sentido. Estos estados se convierten en los primeros del país en hacer que una prohibición del aborto sea permanentemente inaplicable desde la derogación de la ley Roe v. Wade por parte del Tribunal Supremo. Por otra parte, en estos cinco estados de Estados Unidos, se consultó a sus votantes por el uso recreativo de la marihuana en los comicios de medio mandato y solo en dos de ellos, Maryland y Missouri, apoyaron su legalización. Allí, en ese quinteto de circunscripciones, ya estaba permitido el uso medicinal de la marihuana. Los resultados de las legislativas arrojan nuevos perfiles para renovar la política estadounidense. Varios candidatos hicieron historia. Los primeros resultados de las elecciones de medio mandato muestran perfiles novedosos que darán un soplo de aire fresco al panorama político del país. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el Congreso tendrá un miembro de la generación Z, es decir, nacido en 1997. Alejandro Frost, un demócrata de 25 años, será el congresista de uno de los distritos de Orlando. La demócrata Maura Haley se convirtió en la primera mujer elegida como gobernadora de Massachusetts, así como en la primera gobernadora abiertamente lesbiana de cualquier estado. El demócrata Wes Moore, el nuevo gobernador de Maryland, quien también se convertirá en el primer afroamericano en su estado en ocupar el cargo y el tercero en todo el país. El demócrata Robert García, nacido en Perú, es el ganador del Distrito 42 del Congreso de California y será el primer inmigrante abiertamente homosexual en llegar al Congreso Nacional en el Partido Demócrata. Y por último, Oklahoma será representado por un senador nativo americano por primera vez en casi 100 años. Marquine Moline es miembro de la tribu Cherokee, que no ha contado con un representante en el Congreso desde 1925. Además, será el único indígena en la Cámara Alta desde 2005. El ministro de Defensa de Rusia ordenó a sus tropas retirarse de la ciudad ucraniana, Gerson. Durante el anuncio se refirió a la necesidad de salvar la vida de sus militares. Por su lado, las autoridades ucranianas anunciaron que el país ha acumulado suficiente gas y carbón para hacer frente al invierno. Hasta el momento han logrado acumular cerca de 14.600 millones de metros cúbicos de gas y 1,5 millones de toneladas de carbón. Colombia se encuentra entre los cinco países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con mejor perspectiva en su economía. Según el más reciente informe de la OCDE, Colombia será uno de los países que menos decrecerá económicamente, junto con Eslovenia, Japón, México e Irlanda. Los países que presentarán mayor decrecimiento son Chile, Reino Unido, Italia, Canadá y Alemania. En África, una ONG trabaja con comunidades del desierto para reverdecer la tierra con una novedosa técnica. Las comunidades de Kenia y Tanzania emplean un método sorprendentemente sencillo para luchar contra la desertificación. Caban surcos semicirculares en la tierra para que cuando llueva el agua se acumule en lugar de evaporarse rápidamente del suelo reseco. Posteriormente, siembran semillas de hierba en estas hendiduras que al germinar se arraigan al suelo evitando la erosión y manteniéndolo húmedo y fresco. La técnica fue ideada por la ONG Just Dig It, que lleva trabajando en el proyecto con esas comunidades desde 2013. Desde entonces se han excavado más de 200.000 surcos. Han plantado 9 millones de árboles mediante el método de la regeneración natural gestionada por los agricultores y creen que la sequía y la desertificación en la región solo pueden detenerse si mucha gente aprende estas sencillas técnicas y participa en el proyecto. Desarrolladores británicos crearon un grupo de drones constructores capaces de imprimir casas en formato 3D. Un equipo internacional ha creado una flota de drones inspirados en animales como las abejas o las avispas que pueden construir estructuras impresas en 3D mientras vuelan, lo que puede ser muy útil para construir viviendas o infraestructuras en zonas remotas o de difícil acceso. Los drones de la flota, conocidos colectivamente como fabricación aditiva aérea, trabajan de forma cooperativa a partir de un único plano, adaptan sus técnicas sobre la marcha y son totalmente autónomos mientras vuelan, aunque están supervisados por un operario que comprueba su trabajo e interviene si es necesario. La flota está formada por wheel drones que depositan materiales durante el vuelo y es can drones que controlan la calidad y miden continuamente la producción y les informan de los siguientes pasos de fabricación. Los autores creen que esta tecnología ofrece posibilidades futuras para construir y reparar estructuras en lugares altos o de difícil acceso, como zonas hostiles, remotas o con riesgo de desastres naturales. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Ocampo. Ministro, inflación. ¿Cómo vamos, cómo hacemos para detener ese crecimiento del costo de vida? ¿Cuál es el futuro que nos espera? ¿Cómo vamos a terminar este año la inflación? Bueno, los datos de septiembre y octubre fueron muy negativos. Y eso tiene el efecto internacional, del cual hablamos ayer, pero también tiene el efecto de otros problemas. Por ejemplo, digamos, este mal clima en Colombia ha afectado la producción de varios productos agrícolas. Eso, digamos, es otro efecto negativo. Ahora, ¿qué va a pasar hacia el... Bueno, y encima de eso tuvimos esas alzas desmesuradas de tarifas de energía eléctrica, que, digamos, han sido objeto de mucho debate en Colombia. Entonces, yo diría, hay, digamos, yo creo que hay perspectivas relativamente favorables. Yo creo que la historia, digamos, tal como la vemos en el ministerio, pero también en el Banco de la República, es que la inflación ya va a llegar a su límite y va a comenzar a bajar lentamente, menos, menos... Pero, digamos, las perspectivas del Banco de la República, como la del Ministerio de Hacienda, son que la inflación va a ser 7% el año entrante. Ah, el año entrante, pero... Pero ahora ya estamos en 12,2%. Sí, exactamente. Yo creo que este mes, noviembre, vamos a tener una baja en la inflación. Pero... En tu caso, porque ya hay un acuerdo de reducción de tarifas de energía eléctrica, o sea, las tarifas van a ser negativas. Y varios productos agrícolas ya van a... O sea, la inflación de alimentos al por mayor está bajando. Entonces, eso va a comenzar a verse también en los precios al consumidor. Entonces, yo le diría, ya el mes de octubre fue el pico en materia de inflación. En los próximos meses vamos a ver una reducción. Sí, pero entonces, el Banco de la República calcula 10.9, 10 de inflación anual. Sí. Con 10.9 más productividad, según la Constitución, así tiene que aumentar el salario mínimo. Así es. Entonces, vamos para un salario mínimo, un aumento de más del 12%. Sí, eso tiene su lógica, de acuerdo con esa regla. De hecho, este año los salarios mínimos, el salario mínimo disminuyó en términos reales. Entonces, esto es para compensar también en parte esa disminución del año entrante. O sea, entonces, yo creo que, digamos, si la regla se mantiene, pues, el año entrante va a haber un aumento de salario mínimo real, o sea, por encima de la inflación. Pero, digamos, cuánto es un tema que, pues, obviamente, no se puede hablar todavía porque además no estamos todavía ni siquiera en el debate. Pero de esa manera la Constitución lo ordena, ¿no? Bueno, sí, las normas legales, digamos. Ahora, mire, dólar. ¿Qué es lo que pasa con el dólar, señor ministro? Bueno, el dólar para comenzar está muy afectado por eventos internacionales. O sea, yo creo que ese es el efecto número uno y eso lo reconoce todo el mundo. Ha habido también, digamos, efectos un poco más negativos para Colombia y para Chile por nuestro déficit externo, nuestro déficit de balanza de pagos. Eso lo dicen todos los analistas. Y ha habido semanas peores por, por lo menos, por la interpretación de las tendencias de, digamos, si se quiere, las opiniones del gobierno, pero también las opiniones negativas de algunos, al menos algunos gremios de producción que han sido, algunos líderes gremiales que han sido muy negativos. Entonces, eso genera, pues, una incertidumbre. Pero bueno, yo creo que también ha habido semanas positivas. O sea, la semana antepasada, por ejemplo, fue muy positiva. Y debo decir, esta semana comenzamos muy bien. O sea, ya el martes, el dólar bajó de 5 mil pesos. Entonces, yo espero que los titulares de los periódicos comiencen, así como dijeron, el dólar va a estar por encima de 5 mil, comienza a decir, el dólar está por debajo de 5 mil. Para que por lo menos reconozcan ese efecto. Digamos, el martes fue muy positivo. Pero a ver, hombre, ministro, por ahí en la calle hay aves de malagüero, digamos, que hablan de que este año, perdón, el año entrante ya tendríamos a 7 mil pesos. Eso, le puedo asegurar que eso sí es pura especulación. ¿Sin razón de eso? No, es lo que yo me refería, que algunos agentes por ahí andan generando lo que yo digo, pánico. Pero no, olvídense del pánico. Ya creo que, digamos, el gobierno creo que va a transmitir, o ya está transmitiendo el mensaje de que nosotros vamos a ser responsables, en materia fiscal, el Banco de la República acaba de ser responsables en materia monetaria. Entonces, eso debe calmar ciertamente los mercados, y además los ajustes externos y el ajuste fiscal van a ayudar también a generar una señal de confianza en el gobierno. Entonces, yo creo que, digamos, el pánico no debe cundir. Ahora, usted oyó radio ayer, ayer martes, toda la mañana hablando de su renuncia. Ya, pues ya. Yo hace unos 10 días puse un tuit que ha sido mi tuit más exitoso. Tuve más de un millón de personas que lo vieron, en el cual yo decía, incluso con el no en mayúscula, que yo no voy a renunciar. Pero, a ver, ministro, yo recuerdo que cuando usted decidió aceptar el ministerio, pidió una licencia de un año en la universidad donde usted es catedrático en Estados Unidos. ¿Esa decisión la mantiene? Bueno, digamos, las licencias son por ahora de un año. No puedo pedir una extensión hasta que no se acerque el final de ese año. ¿Habrá otro año más? Bueno, vamos a ver. Además, vamos a ver si la universidad me lo concede. Pero, en principio, vamos a ver. Pero mi compromiso inicial con el presidente fue por el año que, digamos, que me dio licencia en la universidad porque no me podía comprometer a nada más. Pero una cosa definitiva es que usted no se queda los cuatro años de Petro. Eso sí le puedo decir que no me quedo los cuatro años. Pero, bueno, digamos, mi carrera, usted mira mi carrera, yo he sido funcionario público, he sido funcionario internacional, pero he sido muchos más años académico. Yo me siento, ante todo, un académico. Ahora, ministro, en estos meses de gestión suyo, ha habido quienes la elogian, su gestión, y ha habido también quienes la critican, pues porque defienden su gremio. Por ejemplo, el país asiste en estas horas a este enfrentamiento que hay entre usted y el presidente de la ANDI. En un reportaje de tiempo ayer, el doctor McMaster dijo que usted no estaba ni generando pánico ni alarmando. ¿Cómo es esa diferencia entre usted y el presidente de la ANDI, doctor McMaster? Bueno, yo quiero comenzar diciéndole que yo tengo muy buena relación con muchos sectores, muchos empresarios del sector privado. Tengo tenido muy buenos diálogos con gremios de producción. ¿Y fundiéndolo a él? No, 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 él es de los duros. ¿Qué quiere decir? Pero en general yo le digo, mis relaciones con los gremios son muy positivas. No, pero digo, ¿qué quiere decir de los duros, ministro? Pues los que son extremadamente críticos, que dicen que lo que estoy promoviendo yo es un colapso para Colombia, cosa que en mi juicio es totalmente falsa. No coincide incluso con la opinión de los propios empresarios. Yo he tenido muy buenos diálogos con muchas empresas y muchas asociaciones de la propia ANDI y creo yo que mis relaciones son bastante positivas con el resto de los empresarios de Colombia. Más aún, digamos, como lo he dicho públicamente, nosotros esperamos que sea el sector empresarial el que genere la riqueza de este país. O sea, no hay ninguna propuesta, digamos, a nacionalizar empresas. Nosotros confiamos en el sector privado. El sector privado esperamos que sea socio de esta iniciativa, digamos, de gobierno. Y eso es, digamos, mi compromiso como ministro de Hacienda. Pero a ver, ministro, mire, con todo respeto, yo he advertido que hay ciertas diferencias entre el gobierno en general y el presidente de la ANDI, el doctor McMaster. No solamente diferencias que usted ha expresado suyas, sino el propio presidente, que sin mencionarlo, habló ya de la conveniencia de que hubiera un relevo en la presidencia de los industriales. Sí, pero debo decir que esa es una característica muy particular. Yo creo que he tenido muy buenas relaciones, no solamente con muchos empresarios de Colombia, que creo que respetan mi gestión, sino con muchos gremios de la producción. Pero no con él. Bueno, con él en particular, pues, debo decir, no han sido buenas las relaciones. No han sido buenas. No, no han sido buenas, porque él es extremadamente crítico, casi que dice que yo estoy generando un colapso de la economía colombiana. Pero hay otros con los cuales tengo muy buenas relaciones. Sí. Y, digamos, los puede consultar. O sea, a su bancaria. No, pero digo, ministro, en el caso del presidente de la ANDI, él, al fin y al cabo, ¿no está en su derecho representando a los industriales? Perdón, si los industriales opinaran exactamente lo que él está diciendo. No estoy seguro, o sea, porque yo también hablo con los industriales. Y digo, no percibo esa opinión tan negativa, hablando con muchos sectores. Tan negativa del gobierno. Del gobierno, exacto. O sea, yo no la percibo hablando con empresarios y con miembros de incluso de esas de la ANDI. O sea, mi relación con muchos otros sectores, de muchos gremios, ha sido muy positiva. Le digo, con la asociación bancaria hemos tenido una buena relación con Juan Martín Caicedo, digamos, que es el gremio de la infraestructura. Y, digamos, con las asociaciones de pequeños productores, ACOPI, o ASOMICROFINANZAS. O sea, hay muchas otras asociaciones empresariales de este país y con ellas he tenido muy buen diálogo. Incluso en el caso de la ANDI, por ejemplo, todos los temas de zonas francas, la negocié con la asociación de la ANDI. O sea, no estamos totalmente de acuerdo, pero creo que aprecian todos los ajustes que hicimos en la reforma tributaria. Entonces, yo creo que, con todo perdón, no me puede poner un ejemplo específico que es el más duro contra el gobierno. Porque hay muchos otros gremios que no tienen esa opinión del gobierno. Ah, pero entonces sí hay unas diferencias entre el gobierno y el presidente de la ANDI. El presidente, no la ANDI. El presidente, no la ANDI. En consecuencia, el gobierno sí es partidario de que haya una revisión de la presidencia de la ANDI. Es un tema que no me compete porque es una competencia de los empresarios que son... Pero en cierta manera usted le está sugiriendo, porque dice, yo me estoy entendiendo con muchos intrusiales, pero no con el doctor Bruce. Es muy difícil hablar con el doctor Bruce, eso le aseguro. No es, pero, reitero, tengo muy buenas relaciones con muchos gremios. Pero digo, le reitero mi pregunta. ¿Él no está cumpliendo la labor, el oficio para el cual lo designaron? Bueno, tal vez su interpretación del oficio, porque como digo, yo también hablo con muchos sectores empresariales y no tienen esa opinión. Mejor dicho, señor ministro, para el buen andar del país, para el entendimiento entre el sector oficial, el ejecutivo y el empresariado, ¿sería conveniente una revisión en la cabeza de los industriales? No es mi competencia, digamos, opinar sobre la materia. ¿Pero facilitaría? No, eso será una decisión de ellos. ¿Facilitaría el diálogo? Bueno, digamos, también espero que Bruce McMaster, digamos, tenga una actitud más sensata para discutir muchos temas. Pero, digamos, las visiones radicales de él no sirven para el diálogo. O sea, sirven para estar en desacuerdo, que no es lo que necesita. Yo realmente reitero, la posición del gobierno, pero particularmente del ministro de Hacienda, es que estoy abierto a discutir con el sector empresarial. Y le digo, esa reforma tributaria que se aprobó, tiene más horas de negociación con el sector empresarial que cualquiera que haya visto, haya habido en la historia de Colombia. Yo me senté horas de horas discutiendo... ¿Cuatrocientas, dijo usted? Bueno, cuatrocientas entre el sector político y el sector empresarial. Digo, por lo menos cuatrocientas. O sea, yo realmente, yo realmente, ahí hay temas, tema por tema, los negociamos. No necesariamente estuvimos totalmente de acuerdo con el sector empresarial respectivo. Pero hemos hecho una gran cantidad de negociaciones y creo que es una reforma bastante equilibrada. Pero entonces, señor ministro, después de comerciales, para que me responda a esta pregunta. No es normal, no es fundamental en una democracia que quien no esté de acuerdo con el ejecutivo tenga derecho a hacer críticas después de comerciales. Pero entonces, señor ministro, no es obvio, no es democrático que un gremio o la cabeza de un gremio tenga derecho a hacerle críticas a propuestas del gobierno. Por supuesto que es democrático. Y no solamente eso, también la oposición política. Y yo me sento horas también hablando con la oposición política. Y ellos han participado en los debates de, por ejemplo, la reforma tributaria. O sea, por supuesto que hay diferencias de opinión y son legítimas. Pero, digamos, obviamente yo aprecio en particular o, digamos, cualquier funcionario público que sea con gente con la cual uno puede llegar a acuerdos. Y yo he llegado a muchos acuerdos. Esta reforma tributaria tiene muchos acuerdos con diferentes opiniones políticas y diferentes opiniones empresariales. O sea, realmente tiene muchos acuerdos. Digamos, no siempre exactamente lo que estaban esperando. Pero yo creo que nadie puede decir que yo no he hablado ampliamente con muchos sectores empresariales. Con el sector empresarial. Y con el sector gremial. ¿Pero no con Bruce? Con Bruce ha sido muy difícil. Porque es que no... Digamos, yo quisiera ver las propuestas positivas. Yo no quiero ver solamente propuestas negativas. Porque al gobierno no le sirven las propuestas negativas. Y es que el McMaster es muy negativo. Ha sido muy negativo. Sí. Muy negativo. Así como ha habido muchos, reitero, muchos otros líderes gremiales que han sido positivos. Digamos, en el sentido de que han hecho propuestas, algunas las hemos acogido. Yo tengo relaciones con muchos líderes gremiales que son positivas. ¿Y cuánto hace que usted no habla con él? No sé. Yo he hablado varias veces con él, pero no. Pero no, recientemente. No, no. Recientemente no habéis. ¿Díálogo roto? ¿Interrumpido? Bueno, interrumpido. Yo estoy esperando que tenga algunas cosas positivas que decirme para poderme volver a entrar con él. Pero si me va a hablar solamente cosas negativas, pues no me sirve, no creo que no le sirve a un ministro de Hacienda simplemente oír críticas. Yo lo que quiero es también oír propuestas positivas de qué hacer. Y yo creo que, y reitero, yo en forma enfática, el grueso de los gremios de producción incluso y el grueso de los empresarios con los que yo he hablado han tenido propuestas positivas. Muchas de las cuales hemos acogido. Entonces, esa es la actitud que yo veo que es positiva para el gobierno. Pues si alguien quiere criticarlo, pues tiene todo el derecho a criticarlo. Eso no le vamos a quitar ese derecho. Pero pues para el avance, por ejemplo, para la reforma tributaria, pues no ha servido eso. En la reforma tributaria sirve el diálogo positivo, el diálogo de cómo podemos cambiar esas normas. Y hemos cambiado mucho. Cambiamos la de dividendos, cambiamos las ganancias ocasionales, cambiamos las de zonas francas, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si algo puede decirse es que el diálogo ha tenido efectos positivos con muchos sectores empresarios. Ministro, usted me acuerda de un caso que ocurrió con un presidente y un ministro y un presidente de un gremio, que no lo va a mencionar, en donde hubo también un enfrentamiento entre ese presidente y ese presidente de gremio, en donde el presidente dijo, yo lo escucho, lo atiendo y diálogo con él, si él representa al gremio, pero si no lo representa, no. Entonces el presidente del gremio le respondió, yo en este momento estoy representando a los gremios. En este momento él no está representando a los empresarios. Perdón, hay muchos empresarios. ¿Qué no? No, hay muchos empresarios. Pero muchos no. Hay otros sectores. Que sé yo, reitero, yo tenía muy buenas relaciones con los empresarios de distintos sectores, incluyendo grupos de la ANDI. O sea, las zonas francas fueron en gran medida negociadas con la ANDI. Con la ANDI. ¿Y a usted no le gustaría sentarse y conversar con Bruce? Si él tiene una actitud positiva, yo encantado. Si es para darme palo, pues realmente no vale la pena. ¿No es cierto? Pero el palo, ministro, parecería obvio de parte de intrusionales que van a tener buen peso de la reforma tributaria. Con ello se ha hablado. O sea, reitero, en el caso de la ANDI, por ejemplo, una de las demasias largas que he tenido fue sobre zonas francas. ¿A espaldas del presidente? No, no, era un grupo de la ANDI. ¿Sin Bruce McMaster ahí? No, sin Bruce McMaster. Ese, digamos, fue una reunión positiva y llegamos a bastantes acuerdos. O sea, la zona franca. ¿Cómo digo? Ahí las otras, digamos, la crítica que nos hicieron a los dividendos o a los gancias ocasionales, finalmente llegaron a unos acuerdos políticos que son los que están en la reforma. Y, bueno, puedo seguir. Y, digamos, no hay, pues, obviamente hay elementos que no le gustan a hacer. A la ANDI. Bueno, y a otros sectores. Seguramente hay cosas que tampoco le gustan. Pero, ministro, mira, con todo respeto, el hecho de que usted se reúna con un sector de la ANDI y no con el representante presidente de la ANDI, ¿no significa que hay un intento, digamos, suyo de dividir la ANDI? Yo no tengo ningún interés en dividir la ANDI. Yo simplemente trabajo con los equipos, con la gente de la ANDI que quiere dialogar con el gobierno, en términos positivos. Y yo encantado lo hago con muchos otros sectores de la ANDI. Ese no es el único. Por ejemplo, toda la industria de alimentos también tengo buenas relaciones con grupos de la ANDI. He vivido varios grupos de la ANDI con los cuales he tenido un buen diálogo. O sea, y tal vez, o sea, Bruce es la excepción, realmente es la excepción en el sector empresarial y en el sector gremial. Hay críticos, hay versiones críticas, pero dentro de un diálogo que es positivo. Ministro, parecería que, en otro tema, que una de las cosas que ha provocado cierta inestabilidad económica en el país, el crecimiento de la inflación, el crecimiento del dólar, es la falta de una estabilidad minero-energética. ¿Usted está de acuerdo con esta teoría? Bueno, ha habido algunas polémicas, si se quiere, que ya a mi juicio están subsanadas dentro del gobierno y hoy estábamos con un mensaje que es uniforme y es clarísimo. Y la propia ministra de Minas ha dicho, ella ha dicho que tenemos 300 contratos, estamos viendo estos contratos a ver cuáles funcionan, qué perspectivas hay en materia de producción de petróleo y de gas y, digamos, con base en eso vamos a ver qué se hace. Pero, digamos, esa es una visión que es uniforme del gobierno. Le hice la pregunta, señor ministro, no por cambiar de tema, sino por darle un ejemplo para seguir con el tema. El gobierno escuchó favorablemente las críticas de muchos sectores que enjuiciaban la política minera y extractiva. ¿Por qué el gobierno no escucha las críticas del presidente de la ANTI? Yo escucho las críticas, lo que pasa es que no me sirven para tomar decisiones, porque yo, para mí, para tomar decisiones necesito el elemento de las propuestas positivas que se pueden discutir, o sea, que se puede discutir, que se puede incorporar, pero simplemente es una crítica, no me sirve para nada. ¿Para qué me sirve simplemente una visión totalmente negativa? Para nada. Me pregunta al final, señor ministro. Sin faltarle al respecto a todos los gremios, por todo los gremios son importantísimos para el desarrollo y el crecimiento del país, parecería que el más representativo de los gremios es la ANTI. ¿No le parece a usted preocupante que haya una mala relación entre el señor ministro de Hacienda y el señor presidente de los industriales de Colombia? Reitero, yo espero que el señor representante, el presidente de la ANTI tenga una actitud positiva y con ella, entonces hablaremos. O sea, yo hablo con quien está dispuesto a discutir y a buscar alternativas, no con quien está dispuesto meramente a criticar y decir que somos irresponsables. Es que es imposible. O sea, díganme una cosa, ¿para qué me sirve sentarme con alguien que no está dispuesto a encontrar algunos acuerdos? Entonces veo que hubo un choque entre ustedes. Sí, pero tengo, reitero, no es un choque con el sector empresarial porque así se interesa. No, es con él. No, con él en particular sí. Y hay diferencias de opinión con otros líderes gremiales, por supuesto, pero es que los otros líderes gremiales no han tenido la, si se quiere, la crítica contundente, fuerte, etcétera, que ha tenido el presidente de la ANTI. Pero digo, incluso otros miembros de la ANTI con los cuales yo he hablado y he negociado reformas. Gracias. Espero, señor ministro, que ninguna de mis preguntas haya sido negativa. No, pero tal vez un poco menos de Bruce McMaster y ha sido mejor. Ministro, muchísimas gracias. No, a usted muchas gracias. Encantado de estar. Muy amable, ministro, muy querido. Y que tenga muchísima suerte en la aplicación de la reforma tributaria. Bueno, muchas gracias. Así es, pero a usted, excelente, muchas gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Revés electoral de Donald Trump en Estados Unidos. De Santis surge como nuevo líder republicano. Llamado del presidente Biden para acabar con la que llama guerra política. Impuesto a iglesias amenaza con bloquear reforma tributaria. Senado no acepta impuesto que aprobó la Cámara. Ministra de Salud Carolina Corcho insiste en que sistema de salud con EPS fracasó y anuncia transición concertada. Regulación y legalización de drogas propone Comisión Global en informe sobre Colombia. Dicen expresidentes y dirigentes políticos que lucha antidrogas fracasó y plantean nuevo enfoque. Roban en fiscalía información reservada sobre extraditables, bienes de las FARC y extinción de dominio. Nuevo choque por posesión de tierras en Cauca. Un indígena muere. Ordenan evacuación preventiva cuando Hidroituango encienda primera turbina. Deslizamientos y emergencias por invierno en todo el país. Carabes denuncia sobre inseguridad nacional plantea debate en la Cámara. Ecopetrol suspende pilotos de fracking. Fuerte ataque de minascienda a presidente de la ANDI. El gremio respalda a McMaster. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Aún sigue sin definirse la composición final del Congreso de Estados Unidos luego de las elecciones de medio término. El expresidente Donald Trump resulta como el gran derrotado. La mayoría de sus candidatos perdieron y varios miembros de su partido piden que no se lance a la presidencia. De otra parte, el recién reelegido gobernador de la Florida, Ron DeSantis, se perfila como el gran ganador y posible favorito para aspirar a la Casa Blanca. El control del Congreso de Estados Unidos, en especial el del Senado, sigue en juego. Y todavía es demasiado pronto para anunciar un ganador en votaciones cruciales por escaños en la Cámara Alta en Nevada, Georgia y Arizona, que podrían decidir la mayoría. Actualmente, el tablero está 48 a 49, ganando republicanos en una Cámara de 100 escaños. En Arizona y Nevada, el recuento de los votos restantes para el Senado podría llevar días. En la Cámara Baja, los republicanos llevan la delantera con 206 escaños y los demócratas 187 de los 218 que deben conseguir para tener el control. Por su parte, el mandatario Joe Biden, quien se mantiene optimista, celebró los resultados contrastándolos con años anteriores y lo calificó como un buen día para la democracia e hizo un llamado a la unidad política y pidió el fin de la guerra política interminable. Aseguró, además, que la gigantesca ola republicana no sucedió. Con todos estos resultados, Donald Trump es el gran derrotado. Su decisión de impulsar a candidatos de poca calidad, que nadie conoce en el contexto político y la arrasadora victoria de Ron DeSantis en Florida, son razones suficientes para creer que Trump es el gran perdedor de las elecciones de medio término. Además, su arrogante declaración de la última jornada también lo pone en la cuerda floja al querer ser el protagonista de la victoria y lavarse las manos si pierde el Congreso. Ahora, los ojos están puestos en Georgia, estado clave que, como en 2020, podrá darle el triunfo a los demócratas y que deberá celebrar una segunda vuelta entre su actual ocupante, el demócrata Rafael Warnock, y la antigua estrella del fútbol americano, el republicano Herschel Walker. Habrá que esperar ahora hasta el 6 de diciembre para conocer el ganador, ya que ninguno de los candidatos consiguió el 50% de los votos necesarios para ser el vencedor. Todas las bancadas del Senado de la República amenazaron esta noche con bloquear la reforma tributaria si la Comisión Conciliadora mantiene el artículo que aprobó la Cámara de Representantes para establecer un impuesto a las iglesias. Una constancia que leyó esta noche en el Senado el liberal Mauricio Gómez fijó la posición de todas las bancadas. No aceptan el impuesto a las iglesias. El Senado lo negó, pero la Cámara lo aprobó. El asunto está pues en manos de los conciliadores ante esta advertencia. Que le pedimos no incluir este tema de impuestos para iglesias dentro de la conciliación porque esto pondría en riesgo la votación en la conciliación en el Senado de la República. Sería pasar por encima de la Cámara Alta de la mayoría de los senadores que negaron impuestos para las iglesias. Por eso estamos pidiéndole al Ministro de Hacienda, al Ministro del Interior, incluso al Presidente de la República intervenir en este tema para que no se atropelle a una de las cámaras en el Congreso de la República. Los conciliadores de la reforma tributaria se reunirán mañana temprano en el Ministerio de Hacienda para redactar el texto final que llevarán a plenarias de Senado y Cámara el próximo miércoles. La Ministra de Salud Carolina Corcho dio puntadas de la reforma al sistema de salud que prepara el gobierno. Sobre la CPS dijo que este es un modelo que fracasó, pero aseguró que debe haber una transición concertada. Además, confirmó que no se tocarán planes complementarios de salud ni las prepagadas. Las declaraciones de la Ministra de Salud se dieron en el marco de un debate de control político en la Cámara de Representantes que fue citado por Andrés Forero del Centro Democrático. Esa transición hay que discutirla, pero lo que está claro hoy es que si tú dejas cinco EPS, ellas mismas han dicho, no podemos manejar todo el sistema. Esa es una realidad. Con o sin reforma. ¿Qué debería mantenerse de acuerdo con la Ministra Carolina Corcho? Reconocemos el aseguramiento social, es decir, la forma como se financia el sistema debe mantenerse. El sistema se financia por los aportes solidarios de los colombianos que trabajamos, que aportamos con las cotizaciones y los aportes de los impuestos del presupuesto general de la nación de todos los colombianos. Eso es lo que se denomina aseguramiento social. Nosotros creemos que ese mecanismo de financiación debe mantenerse y el recaudo del fondo ADRES. Eso es parte de lo que nosotros consideramos que es construir sobre lo construido. La Ministra de Salud explicó que no se van a eliminar los planes complementarios de salud. Señaló que este no es un punto que se contemple en la reforma de esta cartera. La reforma no toca las prepagadas ni los servicios complementarios ni tampoco los regímenes especiales. Es el Sistema General de Seguridad Social en salud y se presentará el próximo año. Sobre los cuestionamientos para las vacunas de la viruela símica, la funcionaria dijo que se está concretando la negociación y el país recibirá el número más alto de dosis de vacunas contra la viruela símica que han llegado a América Latina. Regulación legal de todas las drogas desde cannabis, cocaína y amapola propuso hoy la Comisión Global de Políticas de Drogas integrada por 29 expresidentes y líderes políticos del mundo. La comisión respaldó el cambio en la estrategia de lucha antidrogas anunciado por el presidente Petro e hizo cinco recomendaciones para avanzar en un nuevo camino para enfrentar este flagelo. La primera estrategia habla sobre la capacidad del Estado para desmontar la prohibición de las drogas y transitar hacia la regulación legal con un enfoque de justicia social y económica. Cuando uno comienza a hablar de regulación entonces se asemeja porque en cierta forma es una legalización y la gente reacciona. Y políticamente en esta época del populismo esa es una causa que lo utilizan mucho los populistas para oponerse y decir cómo es que proponen legalizar como lo hizo Bolsonaro contra Lula la droga, eso es envenenar los niños, eso es estimular el consumo. No, falso, nadie quiere estimular el consumo, nadie quiere envenenar los niños. Lo que se pretende es minimizar los daños colaterales monumentales que ha producido y que está produciendo esta política de la prohibición. Quitarle a las mafias el dinero maldito. La segunda recomendación de la comisión es un enfoque sobre las políticas de drogas basado en los derechos humanos, una política racional. La premisa fundamental es que la prohibición no sirve, la penalización no sirve, la represión no sirve, la militarización no sirve y la prueba de ello está en los resultados. No hay menos producción de drogas en el mundo, no hay menos consumo de drogas en el mundo y en el mundo tenemos y particularmente en nuestros países más violencia, más descomposición de nuestras instituciones, mayor dificultad para superar los nuevos y los viejos problemas de desarrollo de América Latina. También se pide despenalizar las sanciones por el consumo, la producción y el cultivo de drogas. Despenalización de todas las actividades, incluido el consumo. Y no solamente para la marihuana, oiga, no es solamente para la marihuana, es para todas las drogas. Es también para la coca y es también para la amapola. Todas las drogas deben ser incluidas en esta recomendación. Los estados hemos creado los carteles, porque hemos hecho un diseño institucional que le permite a los carteles existir. Resfaldaron la propuesta del presidente Petro, hecha en las Naciones Unidas para dar un viraje en la estrategia para enfrentar las drogas. Información sensible sobre bienes de las FARC. Identificaron investigadores y fiscales que llevan casos de narcotráfico y paramilitarismo. Y hackers robaron a la Fiscalía información sobre bienes en proceso de extinción de dominio. Exclusivo, Noticentro 1 CMI. Un grupo conocido como los Guacamayas se atribuye el hackeo al Ejército de México, a las Fuerzas Armadas de Perú y al Ejército y la Fiscalía de Colombia. En el país, la extracción de información tiene que ver directamente con cuentas de correos electrónicos. De la Fiscalía hay 38.406 cuentas comprometidas con información privada de los funcionarios, correos de traslados de presos y documentos con información de procesos penales y de extinción de dominio. Los correos tienen información de 2018 hasta el 2022, es decir, durante las administraciones de Néstor Humberto Martínez y la totalidad de la de Francisco Barbosa. Entre los datos que le extrajeron a la Fiscalía General de la Nación en este hackeo hay información sensible, como por ejemplo la de los bienes de las desmovilizadas FARC. Allí hay correos en los que se habla sobre la ubicación de los bienes y además sobre reuniones entre el Gobierno Nacional, voceros de la Fiscalía e integrantes de la desmovilizada guerrilla. Y es que en uno de los documentos se habla de las dificultades para que las FARC, puntualmente pastora al APE, entregue información sobre los bienes. Uno de los aspectos más alarmantes con esta filtración es que ahora se conocen las identidades de los investigadores del CTI y de los fiscales que adelantan las investigaciones contra grandes capos del narcotráfico, además de las personas que hacen los procesos de extinción de dominio para decomisar los bienes de estos mismos. Son varios los documentos que contienen información puntual sobre los investigadores en casos de paramilitarismo y otros que adelantan los procesos de extinción de dominio contra el narcotráfico. Todos ellos fueron extraídos de las bases de datos de la Fiscalía. Sobre los funcionarios de la entidad se filtró información de todo tipo, desde los procesos que adelantan hasta detalles de la nómina de la entidad y otros datos personales. En Cauca, un indígena perdió la vida en medio de enfrentamientos por la posesión de tierras. El alcalde del Cabildo de Paletara dice que estaban en medio de una actividad de liberación de la madre tierra cuando empezaron a recibir disparos desde zona montañosa. En la montonera que estábamos nosotros, pues, cae el compañero, el compañero fallecido, que tiene una herida aquí en el pecho. Como Juvencio Cerquera fue identificado el comunero que perdió la vida en medio de la confrontación en la vereda Casas Nuevas, zona rural de Sotaracauca. Creíamos que lo podíamos salvar, pero desafortunadamente no pudimos, o sea, no fue fácil, pues llegamos con el cuerpo. En zona rural de Caloto, también hay enfrentamientos por tenencia de tierras. También se presentan disturbios en una finca a las afueras del municipio de Pindamó. El gobierno expidió una resolución que ordena una evacuación preventiva de poblaciones en riesgo ante el encendido de la primera turbina de Hidroituango. La resolución número 1056 contiene ocho páginas y fue expedida por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El documento deja en firme la orden de evacuación de asentamientos ubicados en la ribera del Cauca entre el corregimiento de Puerto Valdivia y el kilómetro 12 de Tarazá. Ordenar la evacuación inmediata de todas las personas que se encuentren en la zona de riesgo. Desde el diálogo regional vinculante citado hoy en el municipio del Carmen de Viboral, Antioquia, el gobernador Aníbal Gaviria dijo que el próximo viernes a las 10 de la mañana se instalará en Medellín una reunión de carácter urgente con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para diseñar el protocolo de evacuación. El próximo viernes a las 10 de la mañana hemos ya citado y ya está convocado un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. El mandatario dijo que faltan seis días para la cuarta fecha estimada de encendido y le pidió al gobierno una pronta respuesta a la solicitud de suspensión de la multa ante un eventual retraso. Y las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron nuevas emergencias en Atlántico y Valle. La Unidad de Gestión del Riesgo de Barranquilla informó que son 600 las casas evacuadas en la ladera suroccidental como consecuencia de los deslizamientos tras cinco días de lluvia en esta capital. 300 han colapsado. Los barrios Nueva Colombia, Carlos Meiser y Siete de Abril concentran las mayores afectaciones. En el centro del Atlántico, el embalse del Guajaro alcanzó los 5.84 metros de altura y se produjeron inundaciones que obligaron a la evacuación de 32 familias en el corregimiento de La Peña en jurisdicción de Sabana Larga. Organismos de socorro en Cali buscan el cuerpo de un joven de 17 años el cual fue arrastrado por el río Cauca momentos en que se sumergió a la afluente para revisar actividades lúdicas en el corregimiento de Navarro. A su vez, alertaron por el incremento del nivel a 9.86 metros debido a las fuertes lluvias. El presidente Gustavo Petro habló hoy en París sobre la necesidad de que las elecciones en Venezuela sean limpias y con garantías. Gerardo Aristizábal está en la capital francesa. Gerardo, ¿en qué contexto habló el presidente sobre este tema? Hola, muy buenas noches. Los saludos desde París, a donde llegó hoy el presidente Gustavo Petro procedente de Egipto, en donde participó en la cumbre ambiental COP27. El mandatario tan pronto llegó, fue al Instituto de Estudios Políticos, donde estudia su hija Sofía, y rindió una conferencia de hora y 30 minutos ante cientos de estudiantes de todo el mundo. Allí fue aplaudido porque reiteró su pedido de que las energías fósiles sean sustituidas por energías nuevas, limpias. También habló de la paz y de un tema fundamental que será tratado aquí en París, que Venezuela pueda tener unas elecciones limpias. A las 10 y 20, hora local, 4 y 20 de la tarde, hora de Colombia, llegó el presidente Gustavo Petro a Francia luego de participar en la COP27. De inmediato se dirigió al Instituto de Estudios Políticos de París a hablar sobre paz, migración, cambio climático y las elecciones del 2024 que debe hacer Venezuela. ¿Quién va a ganar? Eso ya no entra en nuestros... La gracia es que sea el pueblo venezolano el que se exprese libremente, libremente. Que las negociaciones en México llevaran a eso, pues mejor, porque hay que dar garantías al que pierda, hay que darle garantías, cualquiera que sea. Y también sobre Venezuela pidió que Estados Unidos y el gobierno de Maduro entablen relaciones para salvar al planeta. Para salvar la selva amazónica tenemos que tener una contraparte, Estados Unidos y los gobiernos que tienen responsabilidad territorial en la selva. Uno de esos es Venezuela. Es una bonita oportunidad para que Estados Unidos y Venezuela hablen sobre algo positivo, que es salvar la selva amazónica. Mañana jueves el presidente Gustavo Petro tendrá dos reuniones muy importantes. Una, con el Comité Ejecutivo de la OCDE, que reúne a los países más desarrollados económicamente del mundo. Allí hablará sobre la necesidad de que haya una contribución mayor, por supuesto, a los países que están, como Colombia, en vía de desarrollo, que aún son subdesarrollados. Y en la tarde será recibido por el presidente de Francia, Manuel Macron. Y el viernes, mucha atención, que habrá una reunión de alto nivel para intentar acercar a la oposición venezolana con el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente Gustavo Petro dice que debe haber, sobre todo, elecciones limpias, transparentes, en el vecino país. Desde París, Gerardo Arisizábal, Noticentro 1, CMI. Diferentes representantes de la Comisión Primera de la Cámara entregaron una radiografía de la inseguridad en sus regiones. El ambiente que se vive hoy en Chocó y su capital es desesperante. ¿Cómo será la sensación de nosotros, los chocuanos, cuando en comunidades de menos de mil personas estos cuerpos desmembrados aparecen unos y otros sucesivamente? En Río Hacha, la percepción de inseguridad del 98.7%. En Cartagena, del 97%. En Quito, del 89%. En Neiva, del 87.4%. Donde están los niveles más altos de percepción de inseguridad que, lastimosamente, hoy no es percepción, sino que es una realidad. Lo que está pasando en Bogotá con el crimen organizado y lo que estamos viviendo son momentos aterradores. Desafortunadamente parece una película de terror por cuenta de los cuerpos desmembrados que se encuentran con mucha frecuencia ahora en el espacio público. El ministro se comprometió con los representantes a revisar periódicamente estas situaciones y dijo que empezará pronto. La conveniencia de hacer reuniones privadas para plantear problemas específicos de las regiones que representan. Para los representantes, las declaraciones del ministro no responden a la magnitud de la situación descrita en la Comisión Primera. En Cartagena, las autoridades capturaron a dos hombres señalados del asesinato de un hombre y su pequeña hija. Seis fuentes humanas fueron claves para la captura de Leonardo Domínguez, alias Pechiche, y Jair Barrios, alias El Menor, quien accionó el arma y acabó con la vida de Jaime Llorente y su hija Alejandra Llorente, de 11 años, el pasado jueves, luego de recogerla junto a sus dos hermanas en el colegio. Los capturados son de origen cartagenero y harían parte del Clan del Golfo de acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades. Comenzamos a construir el recorrido de los criminales. Esto se hizo a partir del análisis de 30 cámaras de videovigilancia pública y privada. Fueron 148 horas de análisis que hicimos nosotros, insisto, con el CTI, con la Fiscalía General de la Nación, porque la Fiscalía inmediatamente ordenó a una fiscal directamente para este caso. El motivo del homicidio contra el comerciante obedecerían a temas personales. Sin embargo, avanza la investigación para tratar de establecer con exactitud los móviles y capturar a los determinadores del hecho. Sigue la polémica por la libertad concedida a 13 presuntos atracadores en Transmilenio. La juez del caso explicó que la decisión la tomó por errores en la argumentación de la Fiscalía. La alcaldesa Claudia López cuestionó nuevamente el papel de la justicia. Por falta de pruebas y mala argumentación de la Fiscalía, estos fueron parte de los argumentos que adoptó la juez que dejó en libertad a 13 personas señaladas de atracar en Transmilenio. No se argumentaron razones de utilidad procesal como sería el riesgo de fuga o de no comparecencia, pese a que en el sentir de esta funcionaria bien pudo la Fiscalía apuntalar su solicitud con el contenido del numeral primero del artículo 312. Incluso la juez cuestionó a la Fiscalía al llevar a estas personas ante la justicia sin la argumentación suficiente, dado que mensualmente su reclusión cuesta más de un millón ochocientos mil pesos. Se justifica entonces que los impuestos de todos paguen tan elevado precio solo para cumplir unos aparentes resultados que a la postre no se ven reflejados en la materialización del valor justicia. La alcaldesa Claudia López criticó nuevamente las actuaciones de los jueces. Entonces, lo que le sale barato al Estado es dejar que atraquen impunemente a ciudadanos humildes y honrados Cuando uno de esos delincuentes que soltaron vuelva a usar su arma en un atraco y termine matando a alguien, ¿qué dirán? ¿Que sale más barato una vida a menos? No más impunidad. Cualquier ataque contra la autonomía y la independencia judicial afecta a nuestra democracia porque la paz de una sociedad la dan sus jueces. La Fiscalía no apeló la decisión de dejar en libertad a las 13 personas. Hay alerta en Bogotá por los embarazos de menores de 14 años según cifras reveladas por el Consejo de la Capital. Más de 100 niñas se han convertido en mamás este año en Bogotá. La cifra prendió las alarmas en el Consejo. Estamos a un solo caso de alcanzar la cifra de todo el 2021. La preocupación radica en que todo embarazo de menor de 14 años está asociado con violación o abuso sexual. Cerca del 11% de estos nacimientos corresponden a niñas migrantes. Mientras en el Consejo advierten un incremento de los casos en comparación con el año anterior, el distrito asegura que hoy tiene la cifra más baja de la historia. Mientras el año pasado tuvimos 109 nacimientos, a septiembre en este momento llevamos 106, lo que significa una disminución del 2.8%. Este año en la capital han nacido 4.366 bebés de madres entre 15 y 19 años. El Senado aprobó en último debate una ley para fortalecer el Instituto Nacional de Cancerología. Por unanimidad, el Senado aprobó el proyecto que transformará la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Cancerología, cambiándolo a una categoría especial que contará con patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera adscrito al Ministerio de Salud. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por este momento histórico para el Instituto y estamos seguros que el Instituto se fortalece como una estrategia del Estado para hacer frente a esta compleja problemática. Con las nuevas condiciones, el Instituto mejorará la situación laboral del personal médico y oncológico que hasta hoy reciben cinco veces por debajo la remuneración que paga el sector privado. Hay indignación por el caso de un periodista de Noticias Uno que golpeó a su novia con la complicidad de un amigo. La agresión ya está siendo investigada por la Fiscalía. El periodista hacía parte del grupo de comunicadores que acompañaba al presidente en la COP27 en Egipto. Cámaras de seguridad captaron la brutal golpiza que le propinó el periodista Juan Fernando Varona a su pareja. El hombre acompañado de un amigo someten a la mujer en el ascensor y en el parqueadero la arrastran del pelo. Pero hoy no paró la agresión. Varona y su cómplice sacan a la mujer del edificio y la abandonan golpeada e indefensa en la mitad de la calle. Debido a las secuelas a nivel emocional que me ha dejado todo esto me encuentro con acompañamiento psicológico. La víctima, una modelo brasileña, acudió a la comisaría de familia en donde se le otorgó medida de protección y a la Fiscalía por el delito de violencia intrafamiliar. El ente acusador ya investiga al periodista. Por el lado de Fiscalía no se han comunicado conmigo hasta el momento. El comunicador quien acompañaba al presidente en su gira por Egipto intentó justificar la agresión en Twitter. Pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de medicina legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. No diré una sola palabra más al respecto salvo en los estrados. Tras conocer el hecho Noticias Uno despidió al periodista y la presidencia lo apartó de manera inmediata de la gira internacional. Un juez condenó a cinco años de cárcel al empresario Carlos Matos por el escándalo de corrupción en la justicia. Matos aceptó que sobornó a dos jueces para que lo favorecieran en la disputa por la comercialización de vehículos Hyundai. La Corte Constitucional ordenó la creación de un protocolo para visitas conyugales en las cárceles. La Corte le dio un plazo de dos meses al INPEC y al Ministerio de Justicia para que expidan un protocolo sobre las visitas conyugales de los reclusos que no haga distinciones por la orientación sexual de la población carcelaria. En el protocolo no deberán obligar a un recluso a revelar detalles de su orientación por ejemplo si es gay, heterosexual o bisexual para autorizarle un encuentro íntimo pues esta exposición vulnera sus derechos. La orden le impartieron al revisar el caso de una reclusa a la que le negaron una visita con una mujer debido a que había reportado que su pareja era un hombre. Cerca de cumplirse un nuevo aniversario de la independencia de Palestina activistas de derechos humanos denuncian la difícil situación humanitaria que hoy viven los palestinos y el aumento de las colonizaciones israelíes en Cisordania. La situación realmente es crítica a nivel humanitario sobre todo porque en este proceso de profundizar la ocupación del despojo de las tierras y de la represión al pueblo palestino bajo ocupación hace que el día a día digamos sea francamente irrespirable para el pueblo palestino. Es el retrato de lo que hoy viven millones de palestinos situación de crisis humanitaria que este jueves será analizada en un foro en el Congreso colombiano. Reafirmar nuestro compromiso como Congreso de la República con la determinación la autodeterminación del pueblo palestino el respaldo a las 26 decisiones que ha adoptado la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La ocupación israelí-palestina deja un saldo de 141 muertos solo en 2022. La causa palestina nos duele le duele a la humanidad le duele a Colombia. Y ya el estar ahí en Palestina es un acto de resistencia enorme. Así las cosas cada día se hace más imposible la tesis de los dos estados. Ecopetrol desiste del fracking y mantiene la suspensión de los pilotos en Santander. De acuerdo con la compañía ya se adelanta con ExxonMobil el proceso para disolver la sociedad y frenar todo lo avanzado. La directora de la Cámara de la Industria Molinera de Trigo Fedemol Pilar Ortiz advirtió sobre el encarecimiento de las importaciones del producto. El alza en el precio del dólar significará un incremento del 25% de las importaciones de trigo en el país. El insumo para la producción de pan, galletería y pastas afectaría al consumidor final. Colombia importa alrededor de 2 millones de toneladas anuales desde Estados Unidos y Canadá. Vamos a seguir con la tendencia de precios altos de trigo mientras siga el conflicto entre Ucrania y Rusia porque ese conflicto hace que tengamos una alta volatilidad del precio del trigo y a eso hay que sumarle la evaluación del peso que hemos visto en los últimos meses del 2022. Se espera un panorama diferente el próximo año. La superintendencia financiera reportó un crecimiento del 5,5% en la tasa de endeudamiento de los hogares en lo corrido del año. Las deudas con el sistema financiero ascienden a 640 billones de pesos. De este monto 66 billones corresponden a créditos de consumo y de vivienda. La cartera en mora es el 3%, lo que refleja que los usuarios son buena paga. El ministro de Hacienda José Antonio Ocampo atacó y cuestionó duramente las posiciones del presidente de la Andy Bruce McMaster que al mismo tiempo fue ratificado en su cargo por la Junta Directiva. El jefe de la cartera de finanzas públicas reconoció que el diálogo con el dirigente gremial ha sido difícil. En el programa Pregunta Yamit el ministro Ocampo advirtió que tiene buena relación con los empresarios e industriales situación que no sucede con el presidente de la Andy Bruce McMaster. Es muy difícil hablar con el sector Bruce eso le aseguro pero reitero tengo muy buenas relaciones con muchos gremios. Con Bruce ha sido muy difícil porque es que yo quisiera ver las propuestas positivas yo no quiero ver yo no quiero ver solamente propuestas negativas porque al gobierno no le sirven las propuestas negativas. El funcionario dijo que no hay actitud positiva para dialogar. Yo hablo con quien está dispuesto a discutir y a buscar alternativas no con quien está dispuesto meramente a criticar y decir que somos irresponsables. Pese a los argumentos del ministro campo la junta directiva de la Andy con voto de autoridad respaldó al presidente de la agremiación Bruce McMaster desvirtuando los rumores de su salida por las críticas a la reforma tributaria y el enfrentamiento con el gobierno. La directiva reunida este miércoles emitió un comunicado en el que defiende el proceso y la posición de McMaster al frente de los industriales. Además extendió su presidencia hasta el 2025. Ratifica unánimemente su voto de confianza a Bruce McMaster y decide anticipadamente extender su mandato como presidente de la Andy por un periodo adicional hasta noviembre de 2025. La reforma tributaria El Punto de Discordia será conciliada en próximos días. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,25% a 1.249 puntos. La acción de interconexión eléctrica ISA fue la que más subió con una valorización de 6,10% a 18,780 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó con una pérdida de 5,84% a 2,401 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 22,000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos Noticentro 1CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4,914 pesos con 71 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4,820 pesos y la venden en 4,900 pesos. Un euro cuesta 4,901 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 65 centavos. El azúcar se transó en 19,30 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 85 dólares con 59 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 92 dólares con 42 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2,401 pesos. Ecopetrol y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural iniciaron el desembolso de los primeros recursos dentro del programa El Campo Emprende. Donde participan más de 3,700 personas en 33 municipios de los departamentos de Arauca, Huila, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guajira, Meta, Santander, Norte de Santander y Putumayo. Y promueve el empoderamiento de las mujeres. A la convocatoria se presentaron 1,249 grupos de los cuales pasaron a la fase de estructuración de proyectos 506. los que recibieron apoyo de los profesionales del programa para la elaboración de sus planes de negocio. Pretendemos fortalecernos a través del campo de emprende en la modalidad de un restaurante de comidas típicas y tradicionales rescatando nuestras tradiciones gastronómicas de la isla de Barro. A la fecha hemos entregado recursos a 119 emprendimientos beneficiando a 44 organizaciones de productores del Meta, 33 de Norte de Santander, 31 de Huila y 11 de Cundinamarca. En lo que resta del año se avanzará en la entrega del 100% del primer desembolso que superará los 8,700 millones de pesos de cofinanciación para los emprendimientos asociativos rurales, los que durante 15 meses contarán con asesoría y acompañamiento. Y tenemos noticia al cierre las autoridades confirmaron el secuestro de dos soldados en el municipio de Tame, Arauca. La acción se atribuye al EL.